Música Bueno, pueden ver verdad, esta es una caja Le conocemos como cámara de cría Tiene su piso, acá está la entrada donde las abejas entran y salen Esta es su tapa Acá vamos a encontrar lo que le llamamos los, bueno técnicamente le llaman los pastidores Pero acá le conocemos como los marcos, verdad Estos originalmente los venden así, pero También uno tiene que alambrarlos, así como este, miren Así como este, verdad Así este marco Bueno, cada marco tiene el costo aproximado de un dólar De un dólar Aquí tenemos la lámina Esta es la lámina de cera Cuesta un dólar también Y esta pues Esta la pegamos acá La ajustamos y la pegamos Bueno, aquí va Hay diferentes técnicas La que yo uso es con la batería del carro Tomo corriente del negativo y el positivo Y ponemos una corriente acá y la otra acá Y se caliente el alambrado Y ya se adhiere al alambre la lámina Y queda pegada Queda como soldada Una vez que uno tiene soldada la lámina Se la mete a la colmena Y la colmena pues la va a trabajar en poco tiempo ¿Cuántas láminas alcanza en una colmena? Alcanzan 10 10 láminas alcanzan en la caja Y bueno Una vez que la colmena está bien trabajada Y está con suficiente abejas Entonces se le monta otra Otra caja Como esta Encima Con otros 10 Marcos Si con láminas Para que ellos la procesen Y en el tiempo de floración Este Ellos Van a producir la miel ¿Verdad? Las abejas pues Toman el El néctar de la flor Cuando hay buena floración Por ejemplo este año que pasó O más bien esta temporada que pasó ¿Verdad? Entre noviembre, diciembre y aún enero Pues Hubo buena Buena cosecha de miel Dado que el invierno fue bueno Entonces Este Gracias a Dios Creo que todos los apicultores Estamos contentos Porque hubo cosecha en esta En esta ocasión Este ¿Cuánta miel produce una lámina? Eh Una lámina O sea Y llamamos un panal Ya trabajado Este Han dado un promedio De litro y medio A veces Las abejas Lo dejan bien grueso Y que bien Bien se le cosecha Hasta dos litros Si pero Eh El promedio podemos decir Litro y medio Puede tener Hay unas que pueden tener menos Entonces un promedio Litro y medio Este Por Por panal Eh La ubicación de ellas No tienen que estar a favor del viento Imagínense ahorita esta ventolera La golpea Si la tenemos así ¿Verdad? Entonces tenemos que darle la espalda al viento Las abejas tienen que tener El Podemos decir Su entrada y salida para la colmena Contrario al viento ¿Cuál es usted para los tíos de ala Bueno Este En En el Apiario que yo normalmente He cultivado Y las he venido Podemos decir Este Eh Creciéndome Como apicultor Eh Hay Este Diferentes productores Con Con diferentes tipos de milpas Por ejemplo Meloneras Sandilleras Son floraciones que no No producen Mucha miel Pero más que todo Eh Las avispas logran alimentarse Eh Toman Eh Néctar y toman polen Pero este No en gran cantidad Pero si las abejas Este Logran ¿Verdad? Eh Por lo menos Mantenerse Y cuando Si ya hay Podemos decir Una Escasez Extrema De alimentos Eh Revisamos la colmena Y vemos que no tiene Nada de alimento Pues vemos la necesidad En alimentarla Con jarabe Bueno El jarabe Se le conoce Eh Al azúcar Negro Disluido en agua Por ejemplo Eh Una media libre De azúcar La podemos Disluir Con un litro De agua Y eso Este Nosotros la ingresamos Al interior De la colmena Y las colmenas Eh Las abejas Perdón Ellas ahí pues Pinchan La 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 bolsa Y ahí se alimentan ¡Gracias! ¡Gracias! La